Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Son las 12 del mediodía con dos minutos, la temperatura a esta hora en los 18 agradables grados centígrados. Hoy es jueves, preámbulo al fin de semana, jueves 20 de diciembre ya del año 2018. Mi nombre es Ángel Robles y lo invito a que me acompañe a lo largo de este espacio que lleva por nombre El Reportero Urbano. Sí, a lo largo de esta casi 60 minutos, casi una hora, estaremos llevando mucha información, pero lo más importante es atender sus llamados, atender sus quejas, atender sus servicios sociales para hacer el vínculo entre la autoridad y usted que está solicitando algo. Hoy estaremos manejando mucha información. Decirles que hay muy buenas noticias para todas aquellas personas que sufren una discapacidad y que están en silla de ruedas y que necesitaban o necesitan hacer algún trámite en presidencia municipal, hay buenas noticias en este sentido. También le daré a conocer una iniciativa que nació el día de hoy con nuestro compañero Héctor Sergio Barbosa Ruiz, titular de Red 2 a los Hechos a Detalle. Una bonita labor, de esto le estaré platicando un poco más adelante. Le daremos a conocer la actividad que registran los cruces internacionales, lo que se está generando como información en la ciudad con nuestro compañero Mario Alvarado, ya más adelante un enlace en algún punto de la ciudad, pero por lo pronto yo lo quiero invitar a que me acompañe a conocer los detalles del pronóstico del tiempo, que para ello ya está lista nuestra compañera Sabrina Rodríguez. Muy buenas tardes compañero Ángel Robles, me da mucho gusto saludarte y como siempre también saludamos a nuestra audiencia que sintoniza aquí su programa El Reporter Urbano. Son las 12 del mediodía con 4 minutos y en ese momento la temperatura se registra en los 18 grados para nuestra ciudad de Piedras Negras. De pronóstico actual para nuestra frontera, se espera que el día de hoy jueves, preámbulo al fin de semana, la temperatura alcanzará como máxima los 20 grados sin probabilidad de lluvia, vientos que se hacen presentes de 25 a 30 kilómetros por hora y se podrían estar presentando algunas ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, pero las condiciones de cielo continúan el sol en todo su esplendor para Piedras Negras e Igolpas. Para esta noche la temperatura descendrá hasta los 2 grados, continuamos sin probabilidad de lluvia, los vientos de 10 a 15 kilómetros por hora y continúan estas mismas condiciones de cielo mayormente despejado. Para el día de mañana, viernes, que ya es inicio al fin de semana y también es muy importante comentar que ya es inicio al invierno, la temperatura alcanzará como máxima los 21 grados y se espera que al igual continúen estas condiciones de cielo soleado. También le tengo toda la información de qué nos espera para los próximos 7 días, en específico para este resto de fin de semana, el día sábado y domingo, la temperatura se elevará hasta reportar entre los 20 y los 22 grados como máxima y la mínima se mantiene entre los 7 grados mayormente despejado hasta momento para ambos días. Para el día lunes, inicio de semana laboral, la temperatura alcanzará como máxima los 19 grados, la mínima los 8 y continuarán igual las condiciones de cielo mayormente soleado. También para el día martes alcanzará la temperatura máxima los 22 grados y la mínima en los 12 mayormente soleado. Para el día miércoles y jueves se espera que la temperatura oscile como máxima entre los 21 y los 23 grados y la mínima entre los 8. Continúa al igual despejado, excelente para cualquier actividad al aire libre. Para estas fechas que son festivos el día lunes y martes, pues como le comentaba, despejado para la noche buena. El día lunes y el día martes al igual continuará mayormente despejado, sin probabilidad de lluvia y al igual las temperaturas agradables. También si usted tiene pensado viajar al lado americano, pues también le tengo toda la información de cómo se encuentran en esos momentos la temperatura para San Antonio, Valde, Cristal City del río Ciudad Acuña oscila entre los 19 y los 17 grados y se mantienen las condiciones de cielo despejado, al igual que para Nava despejado y al igual que Nova Rosita y la temperatura se mantiene similar para ambas partes en los 18 grados. Para esta tarde, las temperaturas máximas para la parte sur central de Texas y para la parte norte de Coahuila se espera que se mantengan despejado y la temperatura acelerada como máxima entre los 21 y los 19 grados para ambas partes. Esta es la información del pronóstico del tiempo, ya sabe que más adelante regresamos con mucha más información, pero hasta el momento me dirijo con ustedes para comunicarles que se siga comunicando con nosotros a través de nuestro centro de mensajes que es el 878-122-2222 que está apareciendo en estos momentos ahí en pantalla para que ustedes estén constante mandándole mensajitos a mi compañero Ángel Robles durante todo el programa y también ya sabe que yo lo espero alrededor de los 40 y los 50 minutos para leer completamente en vivo todos los mensajes que nos lleguen a través de la página de Facebook. Ya tenemos aquí varios comentarios y les agradezco a todos nuestros seguidores que siempre nos están comentando. Ya sabe que puede ser algún saludito, algún festejo importante y también las denuncias que quiera que mi compañero atienda, que todos nuestros compañeros reporteros atiendan. Con mucho gusto les vamos a estar dando lectura. Esto por mi parte les deseo a ustedes que tengan un excelente jueves. Buenas tardes. Ahí están los detalles del pronóstico del tiempo con Sabrina Rodríguez. Sabrina, preguntarte, pues ya están estos vientos que se pronosticaron, no obviamente comparados con los que se registraron la semana pasada donde el máximo que alcanzaron en cuanto a velocidad fue de 99 kilómetros por hora, pero hoy también tenemos aire, ¿no Sabrina? Así es compañero, lo estuvimos comentando desde el día de ayer y vamos a tener algunos vientos el día de hoy, pero se mantienen no tan fuertes como tú lo comentas de la vez pasada, la anterior, se mantienen esos momentos de hasta 25 a 30 kilómetros por hora y también podríamos tener ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, como lo comentaba hace unos momentos en el pronóstico del tiempo, pero no comparado a la situación que tuvimos la semana pasada con estos vientos que como tú lo dices, se reportaron hasta 85, 90 kilómetros por hora que fueron demasiado fuertes, pero hasta el momento se mantienen en eso. Podríamos tener nada más ráfagas de 50, pero no llegaríamos a los extremos de la situación pasada que estuvimos teniendo. ¿Y a cuánto va a caer la temperatura mínima para esta noche, Sabrina? Para esta noche tendremos en los 2 grados, compañeros, y estará fresquecito para que la gente si piensa salir por la noche, pues saque su suetercito porque sí va a estar un poco fresco. Perfecto, Sabrina, te agradecemos el que nos sigas ampliando el tema del pronóstico del tiempo, sobre todo el día de hoy, que hay vientos con estas ráfagas que podrían alcanzar, como tú bien nos comentas, los 50 kilómetros por hora y el tema por la noche del descenso en el termómetro hasta los 2 grados centígrados. Gracias, Sabrina, nos vemos un poco más adelante. Buenas tardes. Ahí está nuestra compañera Sabrina Rodríguez. Vamos ahora rápidamente con la actividad que registran los cruces internacionales, en el primero de los casos, el puente internacional número 1, que a diferencia del día de ayer, que estaba a esta hora completamente vacío, hoy sí hay carga vehicular, hay fila y no solamente de caseta a caseta, hay todavía una fila de varias cuadras antes de llegar a las instalaciones del puente internacional número 1, ya se comienza a reflejar el éxodo de personas, de familias completas que quieren pasar la Navidad, la Nochebuena con familiares del lado americano, ayer vacío a esta hora y hoy, pues simplemente ya hay largas, largas filas. Esto es el puente número 1 con el sol que brille ya a todo su esplendor y vemos cómo se mueven las hojas de los árboles por las ráfagas de viento que están soplando a esta hora del día. Vamos ahora, mi querido Lalo, con la imagen del puente internacional número 2, era de esperarse, puente lleno, hay fila mínimo, así como está la fila, decirle que de una hora y media a dos, para cruzar por el puente internacional número 2, mismo periodo de tiempo también quiero estimar para el puente 1 y esto será imagen a partir de hoy, de todos los días, porque le repito, ya estamos de vacaciones, ya los niños ya no van a la escuela, ya en algunos trabajos se están también disfrutando de algunos días de descanso, así es que esta imagen que le mostramos en estos momentos del puente internacional 1 y del puente internacional 2 se va a repetir en los siguientes días. Vamos ahora, mi querido Lalo, con el tipo de cambio que me sigue sorprendiendo, a la compra en los 19 pesos con 80 centavos y a la venta en 20 pesos con 10 centavos, aunque ya sabemos cómo se manejan las diferentes casas de cambio aquí en la frontera, se tiene una diferencia de entre 10, 20 y algunos hasta de 30 centavos, así es que hay casas, hay centros cambiados que en estos momentos tienen a la venta en 20 pesos cerrado el dólar, para que usted lo tome en cuenta, búsquelas a esas casas de cambio que tienen en estos momentos a la venta el dólar en 20 pesos cerrados, para cerrar cuentas, para no darnos cambio ni nada, todo sea exacto, 20 pesos a la venta en algunas casas de cambio, y nosotros nos vamos con la que lo están manejando a 20 pesos con 10 centavos. Esto es en relación a los cruces internacionales y al tipo de cambio. Le decía yo a usted al inicio de este programa, el reportero urbano, que tenemos mucha información el día de hoy, lamentablemente pues ya estos trabajos que se están realizando de remodelación en el mercado Zaragoza podría ocasionar pues algún accidente y este pues desafortunadamente se registró y con una turista, una ciudadana de los Estados Unidos que andaba en el mercado Zaragoza realizando algunas compras y desafortunadamente tropieza con parte del material que se está utilizando para la remodelación, de esto lo estaremos comentando un poco más adelante. También habitantes de la colonia Periodistas, una colonia muy conocida aquí en Pedraneras por supuesto, están solicitando a las autoridades la limpieza de varios predios, la limpieza de varios predios porque ya pues se ha acumulado basura, se ha acumulado la hierba, otros desechos y lo que no quieren es que se convierta realmente en un verdadero problema. Todavía están a tiempo, dicen, de que esto se solucione. Le vamos a dar en un momento más la dirección completa, la dirección exacta de estos predios donde se requiere la limpieza. También, pues una fuga de drenaje que a decir de los afectados tiene varios meses. Esta está sobre el par vial Alejo González, también de esto le estaremos comentando un poco más adelante. Agradecer de verdad a quienes ya se están tomando la molestia de seguir la transmisión en vivo en Facebook. Aquí la vamos a mostrar en estos momentos desfasados algunos segundos. Ahí la tiene usted en pantalla, en Facebook es muy fácil. Facebook diagonal superchannel 12, de inmediato ingresa y ya está usted conectado con nosotros en la transmisión. Y también la forma tradicional a nuestro centro de mensajes 878-122-2222. Ya hay algunos mensajes. El día de ayer, de verdad sorprendido con la cantidad de mensajes, con la visita del cónsul Ismael Navejas Macías, quien tocó puntos importantes, dudas de la ciudadanía, con el tema de cómo puedo hacer para solicitar un permiso de internación a los Estados Unidos, solicitar ayuda para una persona enferma, cómo puedo cruzar si tengo algún familiar en situación de una enfermedad ya en fase terminal. En fin, muchas, muchas dudas que despejó el día de ayer el cónsul Ismael Navejas Macías. Hoy no lo tenemos con nosotros, pero el próximo miércoles ya tiene su cita más que agendada. 12 del mediodía ya con 14 minutos, la temperatura 18 grados centígrados. Vamos a nuestra primera pausa comercial, enseguida regresamos con el reportero urbano. El gas más seguro, el gas natural. Conagaz te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagaz. Siempre hagas como yo. Si la gasolina es de la línea Gasco, es confiable, no batalles tanto, no batalles tanto. Te atendemos rápido, no pierdas tiempo, ven y échale confianza, échale confianza. Gasco ofrece confianza, servicio exacto. Si la gasolina es de la línea Gasco, mi tanque voy a llenar. Gasco, donde se genera confianza. Seguridad y justicia, los pilares de Coahuila. Trabajamos intensamente por un estado más seguro. Se ha reestructurado a todo nuestro sistema de seguridad. Se diseñaron nuevos planes de prevención. Se capacitaron elementos en el respeto a los derechos humanos. Así protegemos a las familias coahuilenses. Con una nueva estrategia, seguimos avanzando sin bajar la guardia. Con el trabajo de todos. Muérete, Coahuila. Primer informe de gobierno. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. La oficina de abogados González y Asociados proporcionaron una respuesta rápida a mi caso. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. ¡Suscríbete al canal! Radio Zócalo Noticias, cada vez más cerca de ti. Radio Zócalo Noticias, 878-123-4567. Estamos de regreso, son las 12 del mediodía con 18 minutos. La temperatura 18 grados centígrados. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este espacio del reportero urbano. Ya lo sabe, hay personas que siguen preguntando dónde está nuestro compañero Salvador González. Está descansando de tanto trabajo y obviamente disfrutando de su periodo de vacaciones. Sí, envidia de la buena para nuestro compañero Salvador González que sigue en alguna playa del Pacífico Mexicano. No nos quiere decir dónde para que no lo molestemos. Seguramente está atendiendo allá reportes relacionados con el mar, con estar descansando. Pero bueno, eso ya es otra historia. Le decía yo al inicio de este programa que había muy buenas noticias, pero le voy a contar la historia completa. Hace ya algunos meses, la tercera visitaduría de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que encabeza Blanca Esther Jiménez Franco, realizó una visita por todos los DIF de la región norte. ¿Para qué los visitó? Bueno, para detectar algunas situaciones que se estaban presentando en el tema de las personas con discapacidad. Después de visitar los DIF, pasó a los edificios de la Presidencia Municipal, también de los municipios de la región norte. Y ahí se emitieron algunas recomendaciones para el tema de personas con discapacidad. Contar con rampas de acceso, pero verdaderas rampas, ¿eh? No una rampa y a la mitad y luego cárgala o carga la silla. No, no, verdaderas rampas de acceso. Cajón de estacionamiento para personas con discapacidad, baños adecuados para personas con discapacidad. Una persona que pudiera entender el lenguaje de señas para comunicarse con los funcionarios y manifestar lo que necesitaba, qué trámite iba a realizar, qué documento necesitaba. Y también hay muchos edificios, si no quiero decir que todos, obviamente, todos los edificios de Presidencia Municipal tienen dos plantas, dos pisos. Bueno, también faltaba el tema de un elevador. En este sentido, el municipio de Piedraneras, que todavía en cabeza zona de Villarreal Pérez, recibió esta recomendación, la leyó, la atendió. Y déjenme comentarles, vamos a mostrarles este video a la par de que les comento que hay buenas noticias en este sentido, porque el Ayuntamiento de Piedraneras respondió de manera positiva a esta recomendación que hizo la tercera visitaduría de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y ya hay trabajadores en estos momentos, como nos muestra este video, que están instalando el elevador para personas con discapacidad. Así como hemos señalado, errores que se cometen dentro de la Presidencia Municipal o de cosas que se dejan de hacer, que no se atienden, que no se les pone atención, hoy, hoy reconocer la decisión de la alcaldesa Sonia Villarreal de instalar este elevador, este elevador para personas con discapacidad. Sería tan fácil decir, pues mira, ya me llegó la recomendación, que quieren un elevador, pero ¿saben qué? Yo ya me voy. No, señores. Le entró al toro por los cuernos y dijo, yo quiero dejar listo este elevador para que las personas con discapacidad, para las personas que van en silla de ruedas a la Presidencia Municipal puedan utilizar todas las instalaciones. Entonces, según lo que nos comentan estos trabajadores de la empresa que se contrató para la instalación del elevador, quedará listo entre 10 y 15 días. Es una empresa que viene desde Torreón. ¿Podemos decir el nombre de la empresa, productor? No, no lo decimos. Es una empresa de Torreón que se contrató para la instalación de este elevador. Así es que dentro de 10 o 15 días, y si hacemos cuentas, pues ya no estará, ¿no? La alcaldesa Sonia Villarreal cuando este elevador entre en funciones. Así es que reconocimiento para el Ayuntamiento de Piedras Negras por tomar la decisión de instalar este elevador. La inversión, usted me puede preguntar, ¿cuánto es la inversión? Es lo de menos, es lo de menos la inversión. Es lo de menos la inversión, porque aquí lo que importa es que las personas que van en silla de ruedas y que antes no podían tener acceso al segundo piso, lo van a poder hacer a partir dentro de 10 a 15 días. Yo quiero conocer su opinión. Bueno, sí, hemos dado a conocer lo malo, lo hemos subrayado, lo hemos comentado, lo hemos dicho, pero ¿qué opina usted de esta buena acción? Dentro de este tema de la inclusión, de respetar los derechos y los espacios de personas con discapacidad, pues a mí, en lo personal, me parece una excelente idea. Pero yo voy a esperar a que usted, a través de nuestro centro de mensajes, se manifieste y me diga qué opina de esta acción. Le agradecemos a producción que nos puso este video para ilustrar este tema, estos trabajos que ya se están realizando en estos precisos momentos, ahí en Presidencia Municipal. Y ya que estamos en el sentido, Lalo, de las buenas noticias, de las buenas obras, de los buenos sentimientos y pensamientos hacia nuestro prójimo, hoy por la mañana, nuestro compañero Héctor Sergio Barbosa Ruiz, usted lo conoce muy bien, titular de Red 12, los hechos a detalle, conductor de Espacio de Noticias en Radio Zócalo, pues hoy tuvo una excelente idea. Yo creo que se contagió de este espíritu navideño, de que es una época de dar, una época de demostrar el cariño que tenemos hacia los demás. Y hoy por la mañana, nuestro compañero Héctor Sergio Barbosa Ruiz, lanzó al aire esta petición, esta solicitud a usted que nos está viendo ahí en casita. ¿En qué consiste esto que está llevando a cabo nuestro compañero Héctor Sergio Barbosa Ruiz, pero obviamente apoyado por todo el equipo de Super Channel 12, es pedirle a usted, de la manera más humilde, si puede donar un balón de fútbol. ¿Usted sabe lo que representa un balón de fútbol para un grupo de cuatro, de seis, de ocho niños en una colonia? Representa, primero que nada, la práctica del deporte. Los aleja de las malas influencias, de los, exactamente, miralo, me ganaste la palabra, de las tentaciones y de los malos pensamientos. Y les da momentos de alegría. Lo digo por experiencia propia, un balón, no hombre, un balón, ahora sí que me voy a robar el eslogan o la publicidad de una, de una, pues no puedo decir el producto, pero hace maravillas un balón, hace maravillas. Entonces, nuestro compañero Héctor Sergio, en este sentido, le pide a usted que nos está viendo, pues nos pueda regalar, nos pueda donar un balón. Y después, cuando ya se acumulen estos balones, que yo le quiero, el último dato productor, era 150 balones, no sé si estoy mal, estoy bien, ya me dijo mi productor, Kevin Liñán. En mediodía, en mediodía, nuestro compañero Héctor Sergio Barbosa Ruiz ha podido concretar, gracias a usted, no nos vamos a poner, nos vamos a levantar el cuello, ni nos vamos a colgar medallitas, para nada, para nada. Usted, gracias a usted, ya se llevan acumulados 150 balones, que van a ser repartidos en todos los sectores de Piedraneras, pero tendrán prioridad aquellos, obviamente, que conocemos, que viven familias, pues de escasos recursos, que no tienen en ese momento para darle al niño un balón y que pueda practicar el fútbol. Entonces, yo le pido a usted también, como lo hizo él en la mañana, me toca a mí hacerlo con usted, a través del reportero urbano, solicitarle de la manera más atenta si puede donarnos un balón. Si nos dona dos, pues, oye, qué felicidad, no tres, cuatro, no hay límite, pero yo el mínimo que yo le pido a usted es un balón. Por supuesto que también nosotros, todos estaremos cooperando también con uno o dos balones, eso téngalo usted por seguro. Y hay algo que me comentaba Héctor, Sergio, Kevin, no sé si lo comentó contigo, hay una tienda de venta de artículos deportivos que iba a otorgar precisamente un descuento, ¿no? En el balón, si usted llegaba y decía, oye, yo vengo, quiero comprarte unos balones de fútbol, ¿me mandó? Sí, dime, dímelo, dímelo. Vámonos. Deportes Credit. Deportes Credit se puso una mano en el corazón y dijo, va, te voy a dar unos baloncitos, pero también le voy a otorgar un descuento a quienes vengan a comprar balones y me digan que lo vieron en Red 12, en el Reporter Urbano, en general, en cualquiera de los espacios informativos de Super Channel 12. Les voy a hacer un descuento. Entonces, ahí está la invitación, ¿eh? Ahí está la invitación. No tenemos una meta establecida de balones, oye, queremos llegar a 500, a 1,000, no, 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 no. Todo lo que sea es bueno, todo lo que sea suma. Entonces, yo le pido a usted eso, que se ponga la mano en el corazón y una mano en el bolsillo. ¿Qué le cuesta que cueste un balón ahorita, Kevin? 80 pesos. No le estoy pidiendo marcas, no le estoy pidiendo modelos, simplemente es la intención y ese producto redondo que, caray, cómo hace felices a los niños, de verdad que sí. Yo creo que el fútbol es el único deporte que se puede practicar nada más con eso, teniendo el balón. Sí, usted me puede decir el básquetbol, el vóleybol, sí, pero al menos yo que soy aficionado al fútbol, no lo cambio por nada. Así es que ahí está, con esta invitación que yo le hago a nombre del reportero urbano, de Super Channel 12 y de todos esos pequeños que podrán recibir el balón que usted nos puede regalar, pues le agradecemos de antemano. Nos lo puede traer aquí a las instalaciones de Super Channel o usted nos puede decir, no sé, dirección, ¿sabes qué, Ángel? Tengo dos balones, pueden venir por ellos. Adelante, vamos por ellos. Entonces, con esta invitación, vamos a pausa. Yo quiero leer ahorita muchos mensajes. Me gustaría leer mensajes de personas que me digan, Ángel, yo te doy dos, yo te doy uno, yo te doy cuatro, cinco, seis balones y, por supuesto, que al aire les estaremos reconociendo este apoyo que nos están brindando de antemano. Así es que ahí está esta invitación. Ojalá y haya una muy buena respuesta. 12 del mediodía con 29 minutos, 18 grados la temperatura. Vamos a pausa. Enseguida regresamos. Talento no importa si es hombre o mujer. Todas las personas somos iguales, tanto niños como niñas, todos nos debemos el respeto. Ay, es que es mujer. Ella qué va a poder hacer, no es cierto. Ahí empieza a cambiar la manera de pensar. Somos muy entronas, muy luchadoras. Le ponemos el corazón a las cosas. No importa que seamos distintos. Vamos a estar muchas ahí por amor a la camiseta. Hagámoslo juntas. Gobierno de México. Cada mexicano tiene una voz en la Cámara de Diputados. Tribuna abierta, plural, de respuestas que suman, incluyen, median y proponen. Y en esta Cámara estuvieron todas esas voces el 1 de diciembre, donde se cumplió con el mandato constitucional plasmado en el artículo 87, tomando protesta al presidente electo ante el Congreso de la Unión. Un acontecimiento republicano y de unión hacia el futuro. Cámara de Diputados, 64ta Legislatura. Legislatura de la Paridad de Género. Talento no importa si es hombre o mujer. Todas las personas somos iguales, tanto niños como niñas, todos nos debemos el respeto. Ay, es que es mujer. Ella qué va a poder hacer, no es cierto. Ahí empieza a cambiar la manera de pensar. Somos muy entronas, muy luchadoras. Le ponemos el corazón a las cosas. No importa que seamos distintos. Vamos a estar muchas ahí por amor a la camiseta. Hagámoslo juntas. Gobierno de México. Para estar siempre bien informado de todo el acontecer local, nacional e internacional, solo Periódico Zócalo. Información objetiva, veraz y oportuna. El periodismo profesional del Estado de Coahuila. Desde muy temprana hora, disfruta de cada una de sus secciones. Distribuido en Piedras Negras, Cinco Manantiales, Región Carbonífera y el sur de Texas. Suscríbete ya al 7821132 o encuéntralo en tu punto de venta más cercano. Porque en Coahuila no se lee el periódico, en Coahuila se lee El Zócalo. ¡El Zócalo! Zaragoza, 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 somos todos. Zaragoza, estamos listos. ¡Oh, oh, oh, oh! Todo camino tiene un destino y este futuro que yo he decidido es con paso firme esperando la meta y el destino es un nuevo amanecer. Porque yo creo en mi gente, yo creo en Zaragoza, yo creo en mi futuro. Zaragoza, listo está, Zaragoza somos todos. Estamos de regreso en su programa El Reportero Urbano. Entrábamos con esta imagen de las filas que están en estos momentos en el Puente Internacional número 2. En un momentito más les estaremos mostrando un video de hasta dónde está la fila en el Puente Internacional número 2. En unos momentos más les vamos a estar comentando este dato. Le voy a dar lectura a algunos de los mensajes. Dice Ángel, ¿me puedes felicitar a mi reinita preciosa, a mi madre, la señora Rosa Huitrón Alvarado que hoy está cumpliendo 70 años? Que Diosito me la cuide más de la colonia La Hacienda. Por supuesto, muchas felicidades a la señora Rosa Huitrón Alvarado, 70 años de edad. Ojalá, por supuesto, que Diosito la conserve muchos, muchos años más. Buenas tardes, Ángel. ¿Me podrías proporcionar el número de la licenciada Belén Jara? Por favor, sí, en unos momentos más el equipo de producción estará enviando a su teléfono el número de la licenciada Belén. Dice, buenas tardes, Ángel. Mi nombre es Eliott Aguilar Valderas, entrenador de las Panteras, una asociación de porristas. Dice, solo para avisarles que ahorita a las 2 de la tarde estaremos haciendo entrega de juguetes y bolsas de dulces a los niños en colonias de bajos recursos. Ahí está el dato, mi querido productor. A las 2 de la tarde estarán recorriendo algunas colonias para entregar dulces y juguetes a los niños que menos tienen. Le agradecería a esta persona, Eliott Aguilar, si me dice en qué sector van a estar comenzando con la repartición de estos juguetes y dulces para poder enviar a alguien y que se se haga una nota, una nota de color de ver las sonrisas de los niños. Dice, buenas tardes Ángel, también en Acoros y en el año 2000 hay niños de bajos recursos. Sí, efectivamente, tiene usted razón y estos sectores están contemplados en la entrega de los balones. Apuntados, sector Acoros, año 2000, Villas del Carmen y otros más. Así es que no pierda la huella de estos balones que se van a entregar. Tengo entendido que será el 6 de enero producción, 6 de enero se estarán entregando como regalo de Reyes. Dice, buenas tardes Ángel, oye, quería decirte que tengo mucha ropa y algunos juguetes para regalar. ¿Me podrías decir dónde? Déjeme, déjeme checar este dato, déjeme checar este dato para que usted, usted, personalmente, entregue estos juguetes y esta ropa a quienes podrían estarlo necesitando. Le vamos a responder en breve. Dice Ángel, la dirección de los deportes Credi, no tiene pierde, Avenida Carranza, que hay junto ahí a unos metros de llegar a una sucursal bancaria y a un hotel. Ahí sobre la Avenida Carranza, solamente no le puedo decir el nombre del banco ni el hotel, pero usted que conoce Piedras Negras, ahí está en la Avenida Carranza Deportes. Dice, buenas tardes Ángel, el elevador, si Sonia ya se vaya no sabe qué hacer, todo lo que no hizo en el año quiere hacerlo en 10 días. Muy respetable su opinión. Muchas felicidades a la alcaldesa por lo que acabo de oír. Yo quisiera que se quedara como presidente y le deseo una feliz Navidad a ella y su familia. Dice, sí, ¿y los baches qué? ¿Los va a dejar así o se los va a llevar? Dice este mensaje. ¿Con qué vamos producción? Vamos ahora, ahorita le vamos a seguir dando lectura a los mensajes. Vamos ahora con esto que le comentábamos hace unos momentos. Estos trabajos de remodelación que se están llevando a cabo en estos momentos en el mercado Zaragoza porque todavía no está terminado. Le falta poco pero todavía no está terminado. Entonces, pues hay trabajos, hay albañiles, hay material por toda el área del mercado Zaragoza y esto pues lamentablemente provocó el accidente de una ciudadana americana que responde al nombre de Saria Escalante que ya tiene 59 años de edad y sufrió precisamente de un accidente. Vamos a escuchar, vamos a ver que nos cuente ella misma qué fue lo que ocurrió en el mercado Zaragoza. Pues bueno, ahí vemos que paramédicos de bomberos le están brindando la atención a esta mujer que responde al nombre de Saria Escalante de 50 años. Ella iba caminando realizando algunas compras. de pronto pues tropezó y obviamente se llevó un fuerte golpe en una de sus piernas por lo cual escuche usted requirió de varios puntos de sutura la cual le fue aplicada por paramédicos del cuerpo de bomberos. No nos gusta obviamente no nos gusta que nadie resulte lesionado en ninguna circunstancia. no estoy hablando específicamente del mercado Zaragoza pudo haber estado caminando en la plaza de las culturas en la gran plaza en la macro plaza todo accidente es de lamentar sin embargo aquí el factor que llama la atención pues es el material que se encuentra mire es más a un costado ahí vemos tejas de barro usted podrá decir están acomodadas sí pero hay mucha gente que no lo ve va muy concentrada en qué es lo que va a comprar qué va a llevar de regalos quién le ofrece el precio más barato todo eso distraen algunas personas y puede provocar esto que con algún objeto que esté sobre el suelo y que sea preciso mira es más ahí va a pasar un albañil de los que anda trabajando a un costado de ahí entonces todo esto era era parte del riesgo no afortunadamente no se había presentado una situación como esta todo se había hecho pues acordonando las áreas de riesgo pero no hay que olvidar que nunca se dejó de trabajar en el mercado Zaragoza o sea el puesto de tacos que usted ahí conoce seguía teniendo gente el puesto de los licuados seguía recibiendo gente y aparte que no pagaban renta algunos entonces pues es la realidad una cosa va con la otra entonces aquí la situación es esta una persona lesionada afortunadamente ya están por concluir así nos dicen los trabajos de remodelación del mercado Zaragoza ya estamos a 20 de diciembre ya quedan 11 días para que finalice esta administración y estaremos pendientes de ese tema pero pues fue una lesión sí que requirió de puntos de sutura afortunadamente nada nada que ponga en peligro la salud de esta persona y ojalá que no se le quiten las ganas de visitar el mercado Zaragoza porque pues punto y aparte se venden pues productos de calidad todos los comerciantes los que cumplen con el pago de su renta por supuesto se levantan muy temprano abren muy temprano para ofrecer sus productos al consumidor y es precisamente en esta época del año donde se reciben muchas visitas así es que ahí está de lo ocurrido a esta persona en el mercado Zaragoza dile Ángel dile a a la señora que se venga para la colonia Malvinas es lo que es que dice nos pone unas letras mayúsculas SRA no puede ser Sonia Villarreal verdad porque nada más es Sonia RA pero dice dile a la señora que se venga para la colonia Malvinas la calle Pedro Martínez la colonia Malvinas pues quiero pensar que nos están diciendo que puede ser para la ropa pero ya están escribiendo vamos a darle unos segundos para que nos escriba porque si nos repite dile a la señora que se venga a la colonia Malvinas dile a la señora que se venga a la colonia Malvinas pero quiero creer como tú bien nos comentas ahí en producción que es para la señora que no sabe qué hacer con estos juguetes y esta ropa vamos a esperar que nos conteste si es precisamente a esta señora o a la señora que se accidentó no sé tal vez quieran que conozca ahí cómo está el tema de esa calle pero bueno dice Ángel buenas tardes ¿dónde están? sigo festejando a mis aguilitas mira el regalo que me cayó y en una imagen pues nos muestra hijo de su esa playera de siempre arriba con el 13 en el pecho qué bonita playera soy una señora de la Valle Oriente desde el mes de noviembre pagué el agua encima no han venido a reconectar que vengan por favor calle Rosa Cimarron Rosa Cimarron así nos dice ojalá sea la dirección correcta lo vamos a estar canalizando ya y si ya nos respondieron producción se trata de la señora que está regalando ropa y juguetes dice dile que venga a la calle Pedro Martínez 912 en la colonia Malvinas dice muchas felicidades bueno este mensaje me llama la atención dice el jugar con un balón en la calle representa un peligro para los niños porque juegan precisamente en la calle y quienes van descuidados manejando y con el celular los pueden atropellar perfecto su comentario tiene usted toda la razón sin embargo pues donde más jugamos si no es en la calle no hay muchos espacios deportivos cerca de todas las colonias para poder practicar el deporte yo lo digo en lo personal yo jugué en la calle muchas personas jugaron fútbol en la calle porque es la única opción que tenemos no improvisamos las porterías ponemos las piedras el ladrillo el bote la ropa lo que sea para hacer las porterías eso si cuando va pasando carro pedimos tiempo que bonitos que bonitos recuerdos pero bueno si tiene usted razón nada más es como conductores tener mucha precaución al circular sobre todo en colonias como acoros villas del carmen año 2000 cumbres que ahí pues hay muchos muchos niños en la calle pues porque su papá está trabajando porque no le ponen la atención de vida la cuestión es que los niños están en la calle me están marcando no puedo contestar llamadas le agradecería si me puede mandar un mensaje de whatsapp dice buenas tardes ángel nada más para que pongan atención los de la delegación venustiano carranza que en la calle emiliano zapata hay tres árboles tirados y hay mucha basura por su atención gracias no para nada gracias a usted y ahí está el llamado al delegado de la venustiano carranza aquí cerquita luego luego saliendo de piedraneras tres árboles tirados y mucha basura y no se ha hecho nada ahí está el reporte dice otro número más que nos piden otra persona más que nos pide el número de la licenciada Sandra Belén Jara en unos momentos más le estamos dando ese mensaje dice ángel ya fastidias echándole tantas flores a la alcaldesa recuerda que es su obligación para eso le pagamos es lo menos que puede hacer es su trabajo sí efectivamente nadie dijo que no era su trabajo pero si hay que reconocer también que hay muchas personas que pudieran haber dicho pues ya me voy en 10 días menos de 10 días yo me voy hay que se quede ese proyecto que responda el que sigue mejor invierto ese dinero me lo llevo lo guardo en fin ahí está la decisión y nadie le está echando flores simplemente así como hemos señalado lo malo hoy reconocemos esto que está haciendo la alcaldesa atender la recomendación de los derechos humanos para que cuente con instalaciones dignas para personas con discapacidad y con esto y con esto nos vamos a un corte comercial pero en ese inter nuestro compañero Mario Alvarado se encuentra ya en Gasco con un feliz ganador adelante Mario muy buenas tardes Ángel muy buenas tardes a la audiencia de Super Channel nos encontramos en una de las estaciones de Gasco más precisamente nos encontramos en Gasco en Pérez Treviño y ya tenemos al afortunado ganador de esta tarde señor ¿cuál es su nombre? buenas tardes Ricardo Javier Ricardo ¿de qué color nos acompañas? de Valle Oriente ¿qué andas haciendo por estos rumbos? pues vengo a echar gasolina aquí yo en la mañana andaba allá por Valle Oriente pero ¿por qué venir aquí a Gasco? es que la verdad es de las que más me rinde o sea he comparado con otras y pues aquí es donde siempre vengo a echar ¿cómo te atiende el personal? muy bien siempre sin quejas todo muy ¿ya te habías ganado un vale con nosotros? no la verdad no bueno va a ser la primera vez que te vamos a hacer la entrega de un vale de 100 pesos de gasolina para que recomiendes a todas las personas que conozcas y obviamente para que continúes acudiendo aquí a Gasco bueno muy bien muchas gracias y vamos a mostrarles en estos momentos el precio de la gasolina actual en estos momentos la gasolina magna que es la verde está en 16 pesos con 48 centavos sigue bajando el precio de la gasolina y en 18 con 86 centavos la premium así es que yo les invito a que vengan a Gasco Gasolineras donde se genera confianza regresamos con ustedes al estudio buenas tardes somos una empresa comprometida con el medio ambiente ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial contamos con el mejor equipo y personal siempre a tiempo por un futuro más limpio trabajamos por ti llámanos 782-3933 o al 878-143-8073 frontera limpia piedras negras pero mujer ¿qué haces? nada señora ni modo que tire esto a la basura claro que puedes mira solo pon en una botella de vidrio el aceite que ya no uses bien tapado y la otra basura en una bolsa de plástico y deséchalo todo junto perdón no sabía si tiras aceite comestible o basura en la tarja obstruyes la tubería no lo hagas si más es de todos esta navidad viva la diferencia al amueblar su hogar en Gala diseño en muebles todos los refrigeradores estufas y lavadoras al mejor precio además 18 meses para pagar con su tarjeta bancaria para que diga felicidades con un regalo de Gala 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 le da felicidad atención mensaje importante mi amor y si nos vamos de vacaciones hay unos paquetes baratísimos a Cancún hace mucho que no salimos ¿verdad mi amor? si estaría muy bien ay mira que fotos tan padrís espérame tantito espérame bueno si nada más vamos a cuidado con el muchacho si si llego a la junta voy a dejar a la familia y de ahí nos vamos cuidado con el muchacho protege tu vida si manejas no uses el celular municipio de piedras negras el gobierno del estado y DIF Coahuila te invitan a vivir una navidad especial con el evento luz y magia 2018 ven a participar con nosotros en la gran pista de hielo disponible en la macroplaza de piedras negras hasta el 6 de enero de 10 a 14 horas y de 15 30 a 21 horas de lunes a domingo la entrada es gratuita luz y magia 2018 DIF Coahuila invita en familia fuerte Coahuila es buenas tardes saludamos nuevamente porque ya tenemos listos todos los mensajes que nos hacen llegar a través de la página de Facebook en Super Channel 12 todavía alcanza usted a dejarnos aquí su comentario para leerlo completamente en vivo tenemos por ejemplo a nuestro fiel seguidor Germán Rodríguez que nos dice saludos Sabrina desde Uvalde, Texas igualmente le saludamos a Germán con mucho gusto gracias por siempre estar muy al pendiente de nuestra programación tenemos también aquí a José Luis López que como siempre tiene un buen comentario para mí muchísimas gracias nos comenta preciosa el día de hoy el día de ayer y el día de hoy Sabrina muchísimas gracias gracias por tu comentario también nos deja muchos comentarios y le agradecemos también tenemos a Gerardo Chávez que nos dice ¿dónde quedó Chavita? pues Chavita en ese momento se está de vacaciones ya próximamente estará regresando con nosotros en unos días más pero ahorita está en sus buenas merecidas vacaciones aparte que también como lo comentaba el día ayer nos deja descansar poquito a nosotros de él que sigue con sus vacaciones él también tenemos por acá también a José Delgado que me dé un comentario muchísimas gracias por tu comentario y también tenemos a Alejandra Peña de Monterreal que nos dice saludos Sabrina igualmente le saludamos con mucho gusto Alejandra Peña José Luis López que también nos deja un emoji a Gerardo que nos vuelve a poner que dónde está Chavita y nos hace un comentario muy gracioso respecto a su esposa pero pues como le comento próximamente estará regresando Chavita aquí a su programa tenemos por acá también a José Luis que nos dice más comentarios le agradecemos mucho por siempre estar muy al pendiente y también tenemos por acá a Justin Frías que nos dice saludos Sabrina y a ti a tu compañero que cubre a Chavita feliz jueves y ya sabes que siempre al pendiente de las noticias pues muchísimas gracias ahí están los saludos también para mi compañero y le agradecemos a Justin que es otro de nuestros fieles y ahora si siempre está muy al pendiente de su programa El Reporter Urbano tenemos a Efraín Domínguez que también nos deja unos ojitos a Viridiana Smith que nos dice pero es lo único que hizo Sonia y todavía no la felicitan no la felicitan porque todavía no está terminado al rato salen con que no lo terminaron pues ahí está su comentario leemos todos los comentarios que nos llegan aquí en la transmisión en vivo ya por último nos dice Germán Rodríguez nuevamente y nos saluda a mi compañero Ángel Robles y a mí y esos son todos los mensajes que nos llegaron el día de hoy les agradecemos a todas las personas que siempre estén muy al pendiente de todos estos comentarios de dejarle aquí sus comentarios a mi compañero Ángel Robles y a mí les deseo a ustedes que tengan un excelente día ya sabe que mañana regresamos con más mensajes de Facebook buenas tardes ahí está le agradecemos a Sabrina Rodríguez la lectura de estos mensajes aunque todos se los lleva ella pero ahí están preguntando por Salvador pues ya va a regresar no se desespere ya va a regresar Salvador unos días gracias Sabrina buenas tardes gracias compañero buenas tardes ahí está nuestra compañera Sabrina dice hola buenas tardes le puedes mandar un saludo a Víctor y a Gaby que trabajan en la PGR que están viendo el programa en esta tarde gracias quiero aprovechar también para mandar un saludo ahí en casa que nos están viendo en estos momentos a mi esposa Joana a mis niñas que estarán haciendo en estas vacaciones no lo sé ojalá llegue yo a casa y la encuentre intacta pero bueno ahí está el saludo con mucho cariño nos están viendo en casa vámonos rápidamente con esta imagen usted nos está preguntando cómo están las filas del puente internacional número uno y del dos yo le voy a mostrar con una imagen para que usted se haga la idea hasta dónde está la fila en estos momentos del puente internacional número dos pues ahí está este corresponsal anónimo que nos envía este video él viene precisamente de la vecina ciudad de Eagle Pass ingresando por el puente dos a Piedra Negras viene de gastar un muy buen dinero no nos dijo cuánto pero al parecer en la casa de cambio ya no cerró por todos los dólares que cambió y ahí nos va mostrando este recorrido ahí está podemos a lo largo apreciar placas de Texas de Coahuila pero la verdad si usted va y le pasa o tiene pensado hacerlo lleve mucha paciencia una botella de agua unos cacahuates y dinero feria porque le piden por limpiar el vidrio por venderle una paleta por pedirle ayuda porque nos acaban de deportar que no es malo pero pero le piden ya es de usted a su consideración si gusta dejar unas moneditas porque le limpien el vidrio porque le vendan una paleta se ha hablado mucho del tema de los pedigüeños que se retiran que no se retiran que si se hace el esfuerzo entre los las autoridades del puente y los inspectores sin embargo ahí están mientras haya fila ahora si que como dice Chente mientras usted aplaude yo sigo cantando así es que mientras haya fila yo como pedigüeño ahí sigo así es que le agradecemos las imágenes a este corresponsal anónimo que ya viene bien surtido de la vecina ciudad de Eagle Pass sin duda los regalos de último minuto vamos a darle lectura todavía siguen llegando mensajes gracias de verdad por tomarse la molestia dice hola buenas tardes ya que día se va la alcaldesa pues Piedraneras quedó todo destruido esa es una opinión dice están de vacaciones en el DIF porque estoy marcando y no contesta déjeme checar el dato porque todas las dependencias de gobierno estarían tomando unos días de descanso déjeme verificar si el DIF ya está de vacaciones y le vamos a responder dice que bueno que el cabildo que bueno que el cabildo o la presidente municipal tomaron la determinación de poner un elevador antes de terminar su administración aquí la pregunta es ya lo dejó pagado o tendría que pagar la siguiente administración pues no vaya a resultar como el puente que quede esta obra sin concluir pues quiero pensar quiero pensar no sé si me dicen ya está pagada ya está pagada si no dicen que pues si no hay pago no hay trabajo y ahí en las imágenes ya estos trabajadores de la empresa de Torreón están a todo lo que da para terminar su instalación entre 10 y 15 días ahí está el tema del elevador y de esta manera pues nosotros llegamos al final de este subprograma el reportero urbano la invitación es que se quede en sintonía de Super Channel 12 ya están listos nuestros compañeros Francisco Oliñán Delgadillo y Bonilla Alvarado listos en la emisión de Telezócalo Despertino para darle a conocer todo lo que se ha generado como información yo le recuerdo la invitación de regalarnos de donarnos un balón para entregarlo el 6 de enero a los niños de escasos recursos de todos los sectores de Piedras Negras usted se puede seguir comunicando al centro de mensajes y dejar sus datos de donde puede de donde puede dejar los balones le agradecemos el favor de su atención nos vemos el día de mañana a las 12 del mediodía en una emisión más de su programa El Reportero Urbano que tenga usted un excelente jueves El Reportero Urbano El Reportero Urbano El Reportero Urbano El Reportero Urbano El Reportero Urbano